Señor, gracias para que podamos estudiar tu palabra. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos, háblanos, Señor. Enséñanos. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, el título de este estudio es ¿Quién crees que tú eres? Eso a mí es muy apropiado hoy porque muchas personas están diciendo cómo debe ser Dios, cómo Dios debe decidir las cosas, cómo Dios debe pensar en cosas, por ejemplo, en homosexualidad. Muchos dicen, ah, no, es amor, es amor, no importa. Dios nos ama, pero Él es santo, Él decide lo que es santo. Nosotros no, y eso es pecado. Dios puede perdonar cualquier pecado, pero necesitamos arrepentirnos. Y estamos en 2ª de 3ª de 2ª, y hoy en día muchos están burlando de Dios. Es como ellos están levantando sus puños a Dios diciendo, oh, tú no estás, no te importa lo que estoy haciendo, y estás diciendo a Dios lo que Él debe hacer. Y eso está mal. Y Dios tiene mucha paciencia con nosotros, pero su paciencia no es para siempre. Y con sus hijos, también con nosotros, Él siempre tiene paciencia, pero a veces necesitamos una nalgada. Y personas en el mundo, si ellos no arrepienten, no van al cielo. Entonces vamos a empezar en 2ª de 3ª de 2ª, que dice, Y entonces se manifestará aquel en cuyo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, eso está hablando del anticristo. Y dice que Él es sin ley. Y el anticristo va a ser revelado después del rapto. Los cristianos verdaderos vamos a subir en el rapto. Y 1ª de 2ª de 2ª de 3ª, habla mucho de la profecía. Y el anticristo va a reinar por siete años. Y Él va a reinar sobre todo el mundo. Y Satanás va a poseerlo. Él va a poseerlo. Y entonces, lo que es increíble es que Satanás está tratando de ser Dios. Es algo que es ridículo, es algo que es muy, él está bien engañado. Y yo estaba pensando, ¿quién piensa que Satanás? ¿Qué piensa él? ¿Qué él piensa que él es? Y eso pasa con nosotros también, con personas. ¿Qué pensamos que somos? Somos nadie. Dios es el todo poderoso, él es el creador del universo, él hace todo, él decide todo. Pero, ¿qué engaño es eso? Entonces, el anticristo va a ser poseído por Satanás y él va a ser como el rey del mundo. Entonces, primeramente, él está copiando a Jesús como ¿qué? Como el rey. Como el rey. Eso es lo que hacemos nosotros muchas veces, ¿no? Yo soy el rey. Yo soy la reina, yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Cuándo yo quiero? No somos nadie. Dios es el único rey. Entonces, también el anticristo, cuando él va a reinar por siete años, él va a hacer un pacto con Israel por siete años. ¿Para qué? Para reedificar su templo. Y no hay un templo hoy en día. Fue destruido en el año 70 con los romanos. Y entonces, los judíos hoy en día no tienen su templo. Ellos, muchos están pensando, necesitamos edificarlo otra vez. Y eso es lo que dice la Biblia, va a pasar en los últimos días. Entonces, ¿qué está tratando Satanás hacer? Él quiere ¿qué? El templo de Dios. Él va a hacer el pacto con Israel para edificar el templo. El anticristo va a ser poseído por Satanás. Satanás es otro engaño. Satanás está pensando, ¿de qué? Es mi templo. ¿Qué engaño? ¿Quién él cree que él es? Es un engaño muy grande. Yo recuerdo cuando yo estaba en Israel, era increíble. Yo fui al lugar donde ellos están preparando las cosas para edificar el templo. Yo miré la ropa de los sacerdotes. Yo miré el eforo y todo que ellos van a poner. Miré los implementos del templo. Ellos están preparando. Estamos muy cerca de la venida de Jesucristo. Y Satanás está tratando de preparar su templo. Y no es un templo de él. En una forma, sí es porque no es de Dios en esos días. Pero él está tratando de ser Dios. ¡Qué engaño! Y el título de este estudio es, ¿Quién crees que tú eres? Muchas veces pensamos, ah, yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo voy a andar donde yo quiero. ¿Quién crees que tú eres? No somos nadie. Entonces, ¿qué va a pasar en este tiempo de siete años de la tribulación? Ese es el tiempo del juicio de la tierra. Por tres años y media va a haber un paz falsa. Y esa paz es una copia de qué? Jesucristo. Él es el príncipe de qué? De paz. Y él le va a venir en un caballo que es blanco. En Apocalipsis también. Él está copiando a Jesucristo. Él quiere ser Dios. Pero qué ridículo. ¿Quién él cree que él es? ¿Quién crees que tú eres? No somos nadie. ¡Qué engaño! Entonces, él va a hacer un paz falso en el mundo. Y muchos piensan que va a pasar es que la economía del mundo va a caer y el anticristo va a entrar. Él va a decir, oh, yo tengo las respuestas por todo. Él va a hacer paz. Él va a edificar el templo, el pacto con Israel. Oh, ya los judíos ya no están peleando con los musulmanes. Entonces, él va a aparecer como Dios y muchos van a adorarle. Él está copiando a Jesucristo. También, ¿qué más que va a hacer Satanás? Él está, recuerda que él va a poseer el anticristo. ¿El anticristo qué? Él va a hacer un engaño. Él va a aparecer de morir y levantar de los muertos también. Él está copiando todo de Jesucristo. Él quiere ser Dios. Y muchas veces somos así otra vez. Oh, soy el jefe de la casa. Ya, tú haces lo que yo digo. Sí, somos líderes los hombres, pero no Dios. Somos líderes, no dictadores, no feos. Somos los pastores de la casa, los hombres, pero somos sirvientes. No somos dioses. Igual con las mujeres. No hacemos todo lo que queremos nosotros. Hacemos lo que dice a Dios. Y dejamos los hombres como podemos de ser líderes de la casa. Pero solamente Dios es Dios. Es un engaño que Satanás quiere ser Dios. Y nosotros que queremos ser Dios es, ah, yo voy a ser lo que yo quiero. Ah, y el más tiempo que tengo niños, el más que estoy mirando cómo nosotros somos, ¿no? Enojamos mucho, yo quiero eso ahora, ahora, quiero nada, ahora. ¿Qué más va a pasar con el anticristo y Satanás adentro de él? Muchos piensan, o bueno, él va a tener una falsa profeta para apoyarlo. ¿Qué hace Dios? Dios tiene sus, ¿qué? Sus profetas. Él está copiando todo. Como él quiere ser Dios. Otra vez, es un engaño muy grande. Él cree que él puede ser, pero es un engaño. ¿Y qué más él va a hacer? Él va a decir, todo el mundo, no puedes comprar ni vender, ¿sin qué? La marca de la bestia. Eso es muy parecido. Es una copia de qué? ¿El sello de quién? Del Espíritu Santo. Él está copiando todo. Satanás es bien engañado. ¿Quién cree que él es? ¿Quién crees que tú eres? No soy nadie. Tengo que obedecer a Dios. Él sabe todo. Yo no sé nada. Entonces, todo el mundo no puede, si alguna persona no toma la marca de la bestia, ellos no pueden vender ni comprar. Y con esta marca de la bestia, puedes comprar y vender. Y hoy en día solamente es posible porque tenemos, ¿qué? Computadoras. Estamos más y más cerca. Escuché en el gobierno antes de, en México, que ellos tenían algo, un chip para escanear, para saber de su información, de su vida. Entonces, él está copiando el sello del Espíritu Santo. Eso va a ser la marca de los hijos de Satanás. Qué raro, ¿no? Porque después de tomar la marca de la bestia, no puedes, ¿qué? Ser salvado. Ya eres un hijo de Satanás. Tienes la marca de Satanás. Estás siguiendo el anticristo. Ya no puedes ser salvado. Satanás está copiando todo. Entonces, por tres años y media, ¿qué? Un paz falsa va a pasar. Pero después de tres años y media, la mitad de los siete años de la tribulación, ¿qué? Él va a entrar en el templo. Él va a entrar en el lugar santísimo. Él va a declarar que Él es Dios. Eso es lo que está en su corazón. Y en ese momento, la ira de Dios va a ser llamada. Dios va a empezar sus juicios. Y en este momento, los judíos van a dar cuenta. Estamos equivocados, hoy ve. Ellos van a huir. ¿A dónde? A Jordán, en la ciudad de Petra. Y Satanás, con sus ejércitos, van a tratar de matarlos. Entonces, ¿por qué Satanás está entrando en el lugar santísimo? Porque Él también quiere ser un qué? Un sacerdote como Jesucristo. Él está copiando todo. Él quiere ser Dios. Él quiere ser adorado. Él está bien engañado. Eso es como lo que hace el pecado. Muchas veces no podemos ver porque no queremos arrepentirnos. El Espíritu Santo está hablando de algo que tienes que cambiar en su vida. Ya estás ciego. No puedes ver porque no quieres obedecer a Dios. Y Satanás es bien ciego. ¿Cómo él puede pensar que él puede ganar en contra de Dios? Es un engaño. ¿Quién cree que él es? Entonces, después de eso, los últimos tres años y media de la tribulación de siete años, esos tres años y media, Dios va a empezar sus juicios que están en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, los sellos, los trompetas, y finalmente los tazones. Entonces, Dios va a derramar su ira sobre la tierra, los juicios. Y qué fuerte, qué ridículo que Satanás cree que él puede ser Dios. Qué ridículo el hombre cree que él puede resistir a Dios. Qué ridículo que el hombre cree que él puede hacer todo lo que él quiere. ¿Quién crees que tú eres? Soy Ken. ¡Qué ridículo! Y Satanás, que él quiere ser Dios, no es algo nuevo. Vamos a mirar lo que dice en Isaías. Dice en Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo? Está hablando de Satanás. Oh, lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitaste a las naciones. Tú que decías en tu corazón, Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Mira, él quiere ser Dios. Él está bien engañado. Levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré. Y los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, y subiré. Y seré semejante al altísimo. Mas tú, derivado, eres hasta el seol, a los lados del abismo. Entonces, ¿qué miramos aquí? Miramos aquí que Satanás siempre quería ser Dios. Y eso es ridículo. Necesito mirar mi corazón también. ¿Estoy resistiendo a Dios? Dios está diciéndome, quita ese de su vida. Quita ese tele. Quita ese programa. Quita esa amistad. Quita cualquier cosa en su vida. ¿Quién crees que soy? No, no voy a hacerlo. No. Entonces, Satanás no es algo nuevo. ¿Qué pasó cuando Jesús fue tentado por Satanás? También, en Mateo 4, 8, dice, Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postraron me adorares. Entonces, Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está al Señor tu Dios, adorarás a él, solo servirás. Entonces, miramos que él también trató de ser adorado por Dios. ¿Qué engaño que tiene Satanás? ¿Qué engaño? Pero Jesús es el creador de Satanás. Los testigos de Jehová dicen que Cristo es Miguel el ángel, pero no, él es el creador. Los mormones dicen que Jesús es el hermano de Satanás, pero no, Cristo es el creador. Entonces, Satanás cree que él puede ser Dios, es un engaño muy grande. Dice en Colosenses 1, 16, Porque en él fueron creadas todas las cosas. Cristo creó todo. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, Satanás es básicamente un qué? Un traidor. Un traidor en contra de su creador. Y eso es lo que casi todo el mundo está haciendo. Es muy triste, pero es la verdad. Entonces, Satanás es un traidor. Y él es solamente un ángel que cayó. Entonces, ¿quién crees? Satanás cree que él es. ¿Quién crees que tú eres? Cuando estoy resistiendo a Dios. Cuando Dios dice, oh, necesitas pedir perdón. No. O necesitas arrepentirte de algo. O necesitas hacer algo y evangelizar a su amigo o lo que sea. Es muy triste que muchas veces actuamos así. Pero, ¿qué va a pasar? Cuando después de los últimos tres años y media en la tribulación de siete años, ¿qué va a pasar? Va a haber la batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón. Recuerda que Satanás está reinando y él está adentro del anticristo. ¿Y qué va a pasar? Va a haber una batalla. Y Cristo va a venir. Él va a estar sobre un caballo blanco. Y entonces, ¿pero qué va a pasar? Muchos ejércitos van a estar aquí con el anticristo. Ellos piensan que ellos pueden ganar. Y Cristo va a venir. ¿Va a hacer una batalla realmente? No. Hay un versículo que es muy, muy interesante y triste y chistoso. En Salmo 2. Eso es lo que Dios va a decir desde el cielo cuando Él está mirando la batalla de Armagedón. Salmo 2.1 dice, Porque se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Diciendo, rompamos sus legaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos sé que reirá. Dios va a reír desde el cielo. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el discreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídame y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y quebrantarás la con vara de hierro como vasija de alfarero. Los desmenuzarás. Entonces, qué interesante, ¿no? En esta batalla de Armageddon, Dios va a reír. Es lo mismo. ¿Quién crees que tú eres? Oh, yo voy a resistir a Dios. Yo voy a ser lo que yo quiero. Soy el rey de mi reino, de mi casa, de todo, de mi trabajo, de todo. Yo voy a ser todo lo que yo quiero. Qué ridículo. Es como Satanás. Yo no soy Dios. Jesús va a destruir todos instantáneamente. No va a haber realmente una batalla. Él va a destruirlos con su resplandor de su venida, de su palabra, de su boca. Miren lo que dice en Apocalipsis 19. Y los demás fueron muertos con la espalda que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Qué fuerte. Los aves vinieron para comer sus cuerpos cuando ellos murieron. ¿Qué va a pasar después de esta batalla? El anticristo y la fosa profeta Dios va a echar en donde? En el lago de fuego. ¿Y qué va a pasar con Satanás? Satanás va a atarlo en un hoyo. Qué raro. Él va a atarlo por mil años durante el milenio. Por mil años él va a ser atado. Y después de mil años Dios va a soltarlo otra vez. Y otra batalla, pero eso es otro tema. Entonces, durante este mil años que él está atado. Oh, ¿cómo fue su rebelión en contra de Dios? Ridículo. ¿Cómo es tu rebelión en contra de Dios? Ah, yo voy a hacer lo que yo quiero. Estás haciendo su propio daño. Cuando Dios te habla en su corazón, ustedes saben cómo es. Sientes en la voz de Dios. Dios está hablándote y tú eres... No. Oh, sí. Tenemos que acostumbrarnos de obedecer a Dios instantáneamente. Y cuando Satanás está en este hoyo atado por mil años, todos van a verlo. Eso es muy raro. Mira este versículo. Dicen, es ahí, es 14, 16. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra que trastornaba los reinos? ¿Que puso el mundo como un desierto? ¿Que a solo sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Qué raro. Todos van a mirarlo. ¿Eso es el uno que tenía tanto poder? Qué engaño, Satanás. Qué engaño, Satanás. ¿Quién cree que él es? ¿Quién crees que eres tú o yo? Es muy ridículo de cuestionar a Dios. ¿Qué haces, Dios? ¿Por qué tú estás haciendo eso en mi vida? Dios es amor. Dios sabe todas las cosas. Señor, ¿por qué estoy enfermo? Estoy enojado contigo. Ya no voy a la iglesia. Voy a tomar. Voy a hacer lo que quiero. Pero, qué ridículo. No somos nadie. Y en la vida de Job, ¿qué pasó con él? Él era bueno por un tiempo. Él estaba confiando en Dios. Pero eso es lo que pasa con nosotros, ¿no? A veces las pruebas duran más tiempo que queremos. La espalda dura más tiempo que queremos. Y cosas pasan hasta que finalmente enojamos con Dios. ¿Dónde estás, Dios? Estoy enojado contigo. ¿Qué haces? ¿Por qué estoy pasando por esas pruebas? ¿Qué está pasando? Estoy enojado. Pero eso pasó con Job. Finalmente, él estaba cuestionando a Dios, diciendo, ¿qué haces, Dios? ¿Qué haces? Estoy enojado contigo. Cristo es amor. Él estaba en la cruz. Él murió por ti. Él sabe lo que es el mejor para nosotros. Y no debemos decir a Dios, ¿qué haces tú? ¿Quién crees que tú eres? Job 31, 38, 1. Eso es como Dios contestó a Job. Me encanta este pasaje. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora sin llegar, como varón tus lomos. Él está diciendo, párate, hombre, vas a escucharme. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Uf, qué fuerte es eso. Todo el mundo, personas que están diciendo, ah, yo digo eso. Dios debe hacer eso. Todos los caminos llegan a Dios. No es cierto. La Biblia dice que Cristo es el único camino. Tú no puedes decir a Dios lo que Él debe hacer. ¿Quién crees que tú eres? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo a saber si tienes inteligencia. ¿Puedes imaginar Dios hablándote así? ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella? Cordel. Wow, qué fuerte. Es un ejemplo de un engaño. Job equivocó. Pero Dios es amor. Él arrepentió. Él dijo, perdón. Y Dios, ¿qué? Bendeció a él más que en el principio. Otro ejemplo en la Biblia es Nebuchadnezzar. Él era bien engañado. Él pensaba que él es más que él es. Él dijo, oh, eso es mi reino en Babilonia. Eso es el mío. Yo hice eso con mi poder y con mi inteligencia y con todo lo que yo hice. Y tú puedes decir lo mismo. Yo hice todo mi trabajo, mi casa, en todo. ¿No? ¿Quién te dio sus manos, su mente y todo? ¿Quién te dio? Puedes respirar. Puedes pensar. Dios. Dios está haciendo todo. Y cuando él pensaba todo eso, ¿qué pasó? Dios hizo una algada y él tenía que comer, sacarte por siete años. ¿Y qué pasó? Él comió como un animal. Sus uñas crecieron muy grandes. Hasta que finalmente él dijo, oh, Dios está en el cielo y él hace lo que él quiere. Y como nosotros somos muchas veces, ah, yo voy a ser lo que yo quiero cuando yo quiero. Como niños chiquitos. Otro ejemplo que me gusta mucho de un engaño resistiendo a Dios es el rey Besasar de Babilonia. Él estaba en Babilonia. Él tuvo una fiesta muy grande. Era muy horrible. Él usó los implementos del templo, los vasos santos para tomar alcohol, para adorar a sus dioses. Y él estaba lleno de orgullo. Él creía que él era casi Dios. ¡Qué ridículo! Y en este pasaje, ¿qué pasó? Finalmente Dios enojó con él. Juzgó a él. Él empezó a describir en una pared que ya Dios va a quitar su vida y su reino. Él murió esa noche, en la misma noche. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios con este. Daniel 5.4 Vivieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Eso es lo que está pasando en el mundo hoy en día. Ah, yo voy a las fiestas. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo creo que yo puedo. ¿Quién crees que tú eres? No somos nadie. Ah, yo voy a ser homosexual, personas dicen. Yo voy a hacer todo lo que quiero. Voy a fornicar. Voy a hacer lo que quiero. Como ellos. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palareció y sus pensamientos lo atorbaron y se debilitaron sus lomos. Y sus rodillas daban la una contra la otra. Entonces eso va a pasar con personas un día que piensan. Ah, yo voy a hacer lo que yo quiero cuando yo quiero. ¿Quién eres tú, Dios? Tú vas a tener muchísimo miedo. ¿Qué pasó con este rey? Él murió esa noche. Él perdió su reino. ¿Qué engaño personas tienen? ¿Quién crees que tú eres? ¿Qué crees Satanás que él es? Él no puede ser Dios y tú no puedes ser Dios. Y tenemos que tener cuidado. Dice la Biblia que Dios, su espíritu, nunca, no, su espíritu no contenderá siempre con el hombre. A veces él finalmente va a decir, bueno, si tú quieres resistirme, ya, haz lo que quieres. Si tú quieres pecar tanto, ya, ya, si tú eres tan terco, tan fuerte, tan terco, no quieres arrepentir. Tú estás justificando todo lo que haces. Dios finalmente va a decir, bueno, si eso es lo que tú quieres, qué triste. Vas a tener un cosecha, vas a tener una cosecha dolorosa y vas a tener muchos problemas. Y finalmente un juicio. Y un pasaje en el libro de Apocalipsis muestra cómo terco son algunas personas. Yo no sabía cómo terco algunas personas pueden ser. No estoy diciendo que nunca soy terco. Pero, uf, cómo algunas personas pueden ser. Dicen en Apocalipsis 16, 8. El cuarto ángel deramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Eso es durante los tres años y media en la tribulación cuando Dios está juzgando el mundo. Y los hombres se quemaron con el gran calor. ¿Puedes imaginar eso? ¿Dios está derramando fuego? Creo que si fuera yo, voy a decir, ok, 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 ya voy a arrepentirme, perdón, perdón. Pero ellos no. ¡Qué terco! ¿Qué ellos creen? ¿Y qué dice aquí? Y blasfemaron el nombre de Dios. No arrepentieron que tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepentieron para darle gloria. El quinto ángel deramó su copa sobre el trono de la bestia. Y su trono se cubrió las tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. ¿Y qué arrepentieron? ¡No! Y blasfemaron contra el Dios del cielo y sus dolores y por sus úlceras. Y no se arrepentieron de sus obras. ¡Wow! ¡Qué terco! ¡Qué horrible! ¿Quién crees que tú eres? Y después de eso, ellos van al infierno. ¿Vale la pena para ser terco? No. ¿Vale la pena para tratar de ser Dios? No vale. Mira la cosecha de Satanás. Un versículo muy fuerte. Si tú estás peleando con Dios. ¿Qué dice en Isaías 45.9? Hay del que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dira al barro al que lo labra. ¿Qué haces? O tu obra, ¿qué tiene? O tu obra, ¿no tiene manos? Entonces, ¡qué increíble! ¿Cómo soy yo? ¿Soy terco? ¿Escucho la voz de Dios y voy a arrepentirme? ¿O soy engañado como Satanás? Ah, yo voy a ser Dios. Voy a entrar en el anticristo. Voy a ser el rey como Cristo. Voy a entrar en el templo. Voy a ser Dios. Voy a tener mi profeta como Satanás. Voy a tener todo. Voy a ser mi rey. Yo soy el rey. ¿No? Eres chiquititito. No es nadie. Yo no soy nadie. Entonces, tengo que ver qué está en mi corazón. ¿Soy arrepentido? ¿Escucho la voz de Dios o no? Cuando Dios dice, tienes que perdonar a alguien, tienes que hablar con alguien, ¿lo haces o resistes? ¿Tienes que amar a alguien o no? ¿Quién soy? Mira lo que dice Dios. Dios quiere guiarnos con su ojo. Él quiere que es fácil. Que no es cada rato que Dios tiene que jalarte derecho y izquierda como un caballo que es terco. Dice en Salmo 32.8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo. Sin entendimiento. Sin entendimiento. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Porque si no, no se acercan a ti. Entonces Dios está diciendo, no seas así. Quiero guiarte con mi amor. Quiero guiarte con mi ojo, con mi vista. Quiero hacer lo que es el mejor para ti en su vida. Entonces, ¿quién crees que tú eres? Oh, soy el rey. Soy la reina. Voy a hacer lo que yo quiero cuando yo quiero. Qué triste. Vas a tener una cosecha muy duro, muy difícil si lo haces. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú vas a obedecer a Dios o no. Ese es el contraste que dice la Biblia. Salmo 32.10. Muchos dolores habrá para el limpio. Pero, si tú eres como su propio Dios, muchos dolores, muchos dolores en el futuro. Posible no ahora, pero en el futuro. En este mundo, finalmente, el infierno. O si eres un cristiano muy terco, resistes. No vas a tener buenas cosechas en su vida, en su familia, en su trabajo. Mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Y cantan con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Qué diferencia. Entonces, estamos mirando en este estudio. ¿Quién crees que tú eres? Pero si miras en las noticias hoy, personas hacen lo que quieren. Los narcos están matando a tantas personas. Va a haber un juicio un día. Dios va a juzgarlos. Si tú estás mintiendo a personas cada rato, Dios va a juzgar un día. Si tú estás robando cada rato o poquito, Dios va a juzgarte un día. Tenemos que ver quién crees que tú eres. ¿O yo? Entonces, si alguien está escuchando que ellos ya quieren arrepentir y dar su vida sinceramente a Jesucristo, la Biblia dice que la salvación es un don de Dios. No es por obras. Pero tenemos que arrepentirnos. Tenemos que hacer Cristo número uno en mi vida. Necesito dar mi vida sinceramente a Él. Que vivo para Él cada día. Muchas personas solamente van a la iglesia los domingos. Oh, ya estoy bien. Ya tengo mi boleto al cielo. No sirve así. Cada día tienes que tener Cristo, su Señor, su Rey. ¿Qué quieres que haga hoy, Señor? Entonces, ahora puedes dar su vida a Jesucristo si quieres y orar. Y Él va a entrar en su corazón si eres sincero y quieres obedecer a Dios. Y puedes orar conmigo. Señor, perdóname por mis pecados. Lléname con tu Espíritu Santo. Perdóname, Señor. Creo que Jesús murió por mí en la cruz y resucitó de los muertos. Y Señor, dame tu fuerza. Ayúdame a caminar bien contigo cada día. Ya tú eres mi Rey, Señor. Ya yo no, ya yo no más. Y Señor, gracias por la salvación que es un don de Dios, Padre. Gracias por la bendición, Señor. Y nosotros que somos cristianos, ayúdanos a hacerte más nuestro Rey. Más obedecerte. Más no resistir tu Espíritu Santo. Más que tú puedes solamente guiarnos con tus ojos, Señor. Que no somos del caballo o mulo, Señor. Tercos. Ayúdanos, Padre. Y gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. 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 Amén.